bienvenidos a dominican urbana el maestro donde ya que el agua el dux señores el hombre está porque no conocía esa fase del pato el parto de la escuela que se dedicaba a la traca quitar la merienda a todos sus compañeros hay un amigo mío que me dijo a mí que es para que le quitaba su merienda y le daba golpes que él tienes ahí me pregunto por él tú sabes pato cuida de que te van a dar lo tuyo que no te van a dar lo tuyo para tus señores la tranquilidad de la firma me preocupa el mejor de la loma bueno el castigador bueno hay problemas de la loma porque aquí han venido sin cuartita que son lo mejor y la cara de la loma hay que ver habla de tu tema que tú tienes ahí con que todo está mal a la luz ahora me diente más nuevo firma no estamos promocionando lo que lo que es el nuevo tema junto a kentucky y el piquen si maquinando dinero salió con tu vídeo salió con tu vídeo y otra vez algo pueden buscar en youtube firma quien grabó este vídeo el vídeo no sé quién lo grabó porque no pero desde la o sea de la de la gente que de la gente porque fue con ellos que y como tú estás creciendo tu propiedad aquí dime ser esa fuente y usted oyó el trabajo que yo no sabe quién lo no yo no lo conocía ninguno y por eso a frank y tierno se olvida eso eso de quien fue que le se olvide a no porque un artista lo llevan a 11 y vamos a grabar ya no 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 claro porque así yo yo soy yo lo conocen a ellos no a los artistas lo llevan a los separece ahí y trapeza tira usted lo que está aquí ya o es que le queremos hablar del estilo es hable háblame del mosquito que dice que tú eres una ratita un soldado dime el mosquito pero por qué lo puedo decir yo de la controversia el mosquito le tiró una vuelta le tiró una vuelta a esa gente y le tiró al dulce y yo duré como como tres días reproduciendo la música para yo poder entender que fueron en qué parte él le tiró al du porque una mina sin sentido no hay ayer y yo que fue y a quien fue que le tiró mira y otra pregunta que a mí a mí a mí me 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 tú sabes háblame de del gante que dice que el mejor de la loma o el lomero maduro el gante que es que sabe desde el control y todo que di que el fuerte el gante está frío el gante está frío y el tigre tan frío por qué el gante está frío y todo el mundo ya sabe que lo que conmigo ahora que vengan aquí un ejemplo y y no nos digan quién es la cara de ella y vainas otras cosas pero todo el que me conoce a mí sabe que entiendes que ayer la loma la cara soy yo de la loma el más duro más claro y así como suele ese tema tuyo de que el toque el pique en sí bueno eso fue que en toque estaban hablando y estábamos planeando eso en de hace un par de divinas y me tiró y involucrar al pique en la vuelta y ya usted sabe surgió eso con quien viene colaboración de ahora para adelante bueno tengo viene un par de colaboraciones viene tengo par de vainita con álvaro bó muy duro trabajando con el gante también y norián también también muchachos de eso además tenemos que cuadrar y par de con todo el mundazo que uno estaba abierto para todo el mundo para grabar con entonces usted ya montante en los muertos no porque imagínense y moquitos pero yo creo que voy a hacer yo con moquitos no nadie el moquito se puso a que los y a uno si allá la gente del barrio como él va a hacer eso como él va a hacer eso sabiendo el que el que menos cante ayer pero no sabes pero no sabes pero no sabes vamos a hacer una pausa maestro si vamos a hacer una pausa hay franetilo dominicano urbana el castigador maestro se le dio a franetilo todavía anda buscando la peseta franetilo maestro si atracado de merienda no se van a hacer lo que no 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 pero que va a ver con la firma que le está mandando fuga al moquito porque el moquito y que es desafinado con él porque la firma de que duro ayer a los archivos digo el gante se la dio y que si rima coherente norián se la dio y ese maldito blu perdíme hoy a ti para esa maldita vaina un saludo para de los rodríguez de lo pregunta como tú vean orián de aquí a cinco años bueno de aquí a cinco años yo lo voy a porque está trabajando 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 está haciendo su diligencia trabajando aunque aunque lo quieran crucificar este trabajar cuando es ese tema con norián bueno algo que tenemos que coordinar lo mejor están hablando de eso hace unos días y tenemos que coordinar lo mejor pero vamos a ver si soltamos pronto porque esto no graba con el tufi durísimo el tufi con el tufi y con el tufi también atracando y tú viste la voluntad que le dieron a él por un intento de atrás que le dieron de él eso fue cuando va a que volver maestro que se la cuento tú sabes que va con la misma línea tuya mira tú sabes que quiero recalcar que me gustó que tú dijeras que hay que prepararse porque está surgiendo ahora que está bueno que graban un tema con otro y por el otro no tiene el dinero ese tema se queda engavetado y no sale y yo le recomiendo a todo a todo el ponente nuevo talento que vaya a grabar con con cualquier amigo sea su hermano si él no tiene el dinero en la mano en el tema y ya aquí implantaron poner los temas subió tema con vídeo si no tiene un tema del vídeo el dinero del vídeo el dinero del tema en la mano que no haga vídeo oiga maestro la real romero dice activa la firma de lo mío yo creo que la firma regaló cuarto para que lo vean aquí en la playa firma que tú crees que le pasó a fran el tiro que no te respondió y por qué es lo que se está asustado que está asustado hable maestro el maestro el maestro está aquí ya conmigo porque dos veces se lo soné tres veces se lo soné yo no puedo decir nada un traidor dice marito cuero que te atras yo no puedo decir nada porque fran el tiro a mí no me ha dado respuesta ahora cuando él me dé la respuesta que me diga el por qué no ha hecho eso entonces ahí yo hablo entró norián aquí está la firma tu hermano ahora ese tema es tuyo y de norián tiene que ser un éxito obligado si lo hacen bien tranquilo sin llevarse de la emoción ni nada este programa un relajo mira como entra un atracador aquí increíble lobo hey verro a sosa en el en vivo la leyenda en el en vivo ay la leyenda me gusta ese muchacho es moreno mete mano leyenda dime firma que hay de nuevo creo que vienen proyectos ya te digo que más tú quieres que te diga espérese ¿ya te quiere salir de él? si va a ser fran estilo ahí usted le da 10 horas ¿verdad? los programes de él no oye otra vez vuelven y preguntan verro a sosa jonathan fran estilo como ves a norián otra vez maestro ¿cómo? como él ve a norián fran estilo oye pero venga acá yo no entiendo este hombre vino fue a quemarte aquí hoy me robó a sosa jonathan diablo se le zafó otro tiro ahí suerte que la firma vino con chaleco activada la firma como ve a norián yo lo digo bien porque norián está trabajando está metiendo manos algo que se sepa eh la firma es un artista real no gusta eso de él no anda metiendo sueños me quemó al moquito si digo que el moquito no es ni de agua de azúcar y nada me tienen me tienen pausa fran estilo yo no puedo decir nada porque me lo tienen pausa eso es lo que me toca decir eh no yo le quiero una vainita al mosquito tú sabes pa es verdad 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 en la baja pero que la firma de así también maestro la 2 veces que las venían aqui ven la 2 veces que la venían aqui usted ven el mismo sentado sí ven 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 tiramos una rima de eso ahi bueno algo que es de que luísa morito o sabre ese es el bluffer ese que me van a la toma a nosotros y el que esta en la foto que hizo pato y cuando dicen que son señoritas ella dice que señorita pero tiene cuatro perritos y atrás no sé cómo entró uno ahí y en franco días después de salir para curarme en salud y en la rima estate quieto niño será mejor que tire la toalla que yo soy ese asesino entrenado que nunca falla en verdad yo me enfocó no con este tro de canalla que quieren ser rapero y ni como pan a dar la talla mokibaba de que suene en españa y también miami como el loco matoyoso seguro te dan un grammy este verso está picante loco ve donde tu mami que la firma se acerca y está arrasando como un tsunami la gente dice suave que se está abusando el loquito no sale contigo está disparateando no me importa no conozco a nadie cuando estoy rimando vete preparando que sabes que no estoy jugando tu y tu cotorra de dora le probador y yo bajándole la letra pesada tú el que me joda tranquilo niño cuidado si me llora que yo no tengo boca yo tengo una ametralladora una m40 maestro que se la firma una en estilo en el en vivo maestro que lo que es frank y el castigador ahí coño quemó a mi moquito lo quemó feo y yo no al diablo y fue de ahí cuando cuando yo te lo puse una vainita para yo hacerlo a él para hacerlo a él porque en verdad yo dije yo le comenté a él cuando estaba aquí yo le comenté que si él me tira a mí yo le respondo de una vez y una vez él sabe que lo que conmigo yo soy testigo de la firma escriba una barra y mismo si la firma la firma la firma la firma en ese igual que yo maestro yo era así leí a pato dile a ese tracador amigo tuyo que no estén aquí a esta hora mira este muchacho que viene de que afuera a 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 m a a no porque el tema que viene con oriano se trata se trata de una vaina como sabe como más suave más vaina o sea otra línea comercial otra línea y eso yo se lo hice a él fue un regalito el monje que está mencionando a uno y yo los raperos suyos los de fifa señores nos despedimos con una firma hagan el bien y nos miren aquí en este lado del underground que está lo que te hago hoy con la firma no vaya vaina firma tu red de ahí dile tu red de la gente bueno pueden seguir en youtube como la firma md en facebook también y en integran también no pueden seguir así en todos lados firma la próxima vez te guardaré un plato de frutas aguas y heladas te sentaré solo a él porque usted no puede estar al lado del maestro yo se muere pregúntale a él pregúntale a él si no tengo yo que estar aquí al lado bloqueado claro pero yo te voy a decir una pregunta mira 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 me viene la cátedra del jefe del underground vamos a ver quien tiene quien que tiene la pista de vivo gracias no tengo que decirte más nada ah pues nos vemos en la próxima siga hablando así de la firma claro yo siempre me voy a quemar nos vemos en la próxima dominican urbana la firma el castigador lo que viene grande ya siempre apaga la cámara lo que viene grande para no hacerte como le hizo cabal al tigre en vivo lo que viene grande si tú no quieres trabajar arranca por ahí nos vemos en la próxima gracias